¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy, gente, os traigo una partida junto con Akane, que son todos risas. Vamos a volar por muchos sitios del mapa, ya lo veréis, y yo creo que ha quedado bastante guapa y divertida. Como siempre, ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para descargaros este juego completamente gratuito, y además así apoyáis a mi canal. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Joder, una mirada aquí. ¡Uy, chaval! ¡A la mirada aquí! ¡Va, aquí a uno! ¡Tú de todo! ¡Y a la orilla del...! ¡Eh! ¿Viene alguien, creo, no? ¡Sí! ¿Viene alguien? ¡Tengo escopeta para ti! ¿Están subiendo por fuera? ¡No, no, no, soy yo, soy yo! ¡Toma! ¡Para! ¡Ay! ¡Vente! ¡Vámonos! Tengo granadas de impulso, ¿eh? Así que ten cuidado, que a la más mínima hago... ¡Raca-taca! Hay otra arriba, ¿eh? Con putas granaditas. No lo veo. Está en el tejado, creo, ¿no? Está en el tejado, que estaba tumbado. Está en el tejado, que estaba tumbado. Y se marchó. Me están disparando con silenciada, pero... ¡Eh! Por detrás, por detrás, por detrás, me están dando. ¡Pero tío, ¿quién? ¿Quién me da? ¡Pero es que estoy en la mierda! ¡Desde la montaña, mira los dos! ¡Y a ti no te da! ¡O sea, tú estás a mi punto en la vida de la montaña! ¡No a los putos de pie! ¡Joder! ¡Pero es que me encabronan mucho estas cosas, tío! Ponete un bauro de ellos, falta el otro. Bueno, ¿y qué? ¿Me curo o voy así con 30 de vida? Si tienes espadas para curarte, sí. Claro que tengo para curarme. Tú ya te estás lleno. ¡Toma, tonto! Eso se llama pre-fire. Pre-fire in your motherfucking face, bitch. ¡Toma, tírate esto! ¿O tienen ellos curas o algo? Sí tiene. ¡Lanza cohetitos! ¡Putos cerdos, de verdad! Te has comandado a esa gente. ¡Toma, mi niña! ¡Vamos a aniquilar a todo el mundo! Todavía queda gente aquí, ¿eh? En Pleasant. Ya lo sé. Vale, hay gente en el medio justo, en el centro, donde sale un cofre. Sí. Está yendo hacia la derecha, mira, ahí está. Vale, he escuchado a alguien pegar tiros desde lejos, también, creo. Puede ser. Tiene más granadas ese ahí. Las que escoger. ¿Tiene una corredera azul? No. Ah, vale. Dicen más granadas de impulso. Nice. ¿Qué es? En principio no parece haber más nadie. No. Pues, please, 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 nuestro. Baby. A mi niña, que esta la ganamos, vaya. Mira, pilla esto. Vale, pilla esto, vale. Vamos hacia la zona segura. ¡Ay, que son dos! Baby, 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 baby. ¡Oh! A ver si me deja enchufarme esto. Y no, vamos. ¡Nice! ¿Hace falta algo? No, estoy farmeando materiales. ¿Cuántas balas tiene de cosas? 150 de AR, 11 de escopeta. Tienes... ... balas de pistola. Que te desmiten. ¿Cohetes, no, no? Cohetes, no. ¿Vamos hacia la fábrica? Sí. Bueno, hay que seguir. Hay peña, eh. Sí, lo veo. Disparo. Venga. Casi. Es uno en principio solo. No sé si tendrás coleguilla por ahí. Se va, se va, eh. Se pira, eh. ¡Es John Wick! ¡Párenlo! ¡Atrápenlo! ¿Está ahí enfrente tuyo o se sigue yendo? ¡Hala, vale! ¡Te va, te va, te va, te va, te va, eh! ¡Está deleteada! ¡Chúfate la escudita esa! ¿Tienes milis? ¿Viene alguien? Creo que no. No, no tengo milis. Vale. ¡Ay! ¡Chúfate el grande este del tiro! Hay un grande aquí. Voy, voy, voy. Pasa. Me estaba rascando un ojo. De la cara. ¡Hombre, de la cara! ¡Gracias por dejarlo claro, eh! ¡Eh, aquí hay uno! ¡Coño! Es un pobre. Son dos. No te preocupes. Es un pobre. Son dos pobres. ¿Y viene el gas? Eh, había ahí un fuerte portátil de eso. Un portafolio. Si quieres pillártelo. Lo he pillado. Pero no llevo vendas, Nina. Tampoco. Y falta que haces porque no nos van a tocar. Yo llevo el nipple semi, que es el único que quiero llevar. Muy bien. Qué bien. La tormenta eléctrica. Cómo odio la corredera, tío. La corredera, desde el último update, está un poquito meh. A mí nunca me gusta porque soy malísima. Y menos ahora. A ver si espero que en el próximo parche lo inviertan, tío. Porque si no... Me están untando desde atrás. ¿No va uno de los de atrás? Es mal que no ha matado ninguno. No, 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 no. Bueno, luteamos. Se ha muerto la tormenta, tío. Qué putada. Vale. ¡Alejó! Mira, tiene un botequín y vendas. Pilla el botequín. Vale, pilla tu vendas, ¿no? Y venga. Vete y te lanzo. Y te sigue curando. Vete, vete. Salta. Espérate. Cuando te la tires. Ahora, salta. Madre mía. Pero... ¡Jajaja! ¡Has saltado, tío! ¡Has saltado mal! Ah, vale. Culpa mía. No me ha pasado nada. ¿Cuántas vendas tienes? Nueve. Ocho. ¡Salta! Joder, pero eso ha sido lag. ¡Salta! Ahora. Es que te vas curando en el cohete, ¿no? Esa es la polla. Sí. ¡Te mueres! No, tranqui. Ha tocalculado. Ha tocalculación. Nice. Pero no, no te vayas, ¿eh? Que te estás yendo ya. Espérame, hombre. Estoy mirando por aquí a ver si hay alguien, tío. A ver si mató a alguien, por lo menos, ¿sabes? Que estés tú, al lado. Que se salven las damas, por supuesto, hombre. Las damas primero. Necesito una venda. Que ir contigo en Battle Royale, tío, es como intentar comer galletas teniendo al monstruo las galletas al lado. ¿Sabes? ¿Estás diciendo que no quieres comer galletas conmigo al lado? Sí, exactamente eso. Una venda, porfa. Thank you very much. Eh. Están ahí delante. No tengo sniper, yo, ahora. Están aquí, mira. En un montón de sitios, tío. Casi le doy. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Ya. Ya. No tienes cohetes, ¿no? Lo habíamos dicho, ¿no? No. No lo he dado a nadie, Julio. Están disparando ya por aquí. Eh, ¿ruseamos o qué? ¿Has dado una a ese? ¿Dos? ¿Has dado una a la derecha también? Me quedan tres balas. Sí, toma. Toma, píllatelo ya. Y ruseamos del tirón. ¡Papárate, que se lía! Pues hay mucha gente aquí, ¿eh? De distintas squad. ¿Qué se va a liar parda? Se va a liar parda aquí. Ya, Karen, prepárate. El de blanco está en la mierda, ¿eh? Hola. Vale, una arriba tuya. ¿Te da un tiro a esos? Uno tumbado aquí. Vale, puede ser que faltaba de esos. Tengo dos más por aquí, ¿eh? Por lo menos habían tumbado por aquí. Aquí hay uno. Vale, tumbado este. Ha muerto el que tú... Pues nos disparan desde sur. No veo a nadie. A ver si lo veo. ¿Le da una? Le da una a Dernipper, ¿eh? Vale. Me quedan doce balas ahora. Vale, pero no vaya. No vaya, ¿a dónde vas? Vuelve, vuelve. Que hemos matado mucha gente aquí. Vamos a lootear. Que estamos en la mierda. Digo... Estarán viniendo. Y la amazona ahí, rusheando ya, pero... Porque quiero galletas. Cuidado. Cuidado que hay trampas por todos lados. Ay, que me disparan. No tengo... ¿Puedes ponerte a cubierto? Sí, ahora sí. Hola. Eso sí me viene. ¡Oh, sí! Están detrás, 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 tío. Detrás. En el portaforque, tío. ¿Eh? Sí. En ese no. En el siguiente. Vale, pero están disparando por detrás, tío. Es pesado. Aquí tengo uno donde estoy yo. Me viene a rematar. Me viene a rematar. ¿Tú te crees que tiene algo mejor que hacer que venir a rematarme? El tío cerdo este de mierda, tío. Estoy yo ahí, escondida. Remátalo. Remátalo, tío. Ya, ya. Perfecto. Puto cerdo de mierda, tío. Así se muere. Báilale, báilale, báilale. A ti, que todavía tengo más gente por aquí. Da igual, báilale. Están lejos. ¡Oh, Akane! ¿Por qué? Es que me encabrona, tío. O sea, me encabrona, ¿sabes? Cojo, me meto ahí detrás del camión, ¿sabes? Estás tú ya encima de ellos y coge uno, se desvía y viene por allí hasta el puto camión para matarme, para rematarme, tío. ¿Qué puta necesidad tiene de hacer eso? Por eso han muerto. ¡Ah, no! ¡Oh, poli! La puedo ganar, Akane. La ganaré por ti. Están peleando los que quedan. Ahora me queda esa, Akane. ¡Por ti! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Por aquí. ¿Qué? ¿Por qué dices por aquí? Por aquí no. ¡For again! Es que en inglés suena más épico, ¿no? ¡For again! ¿No? No. ¿No? ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Hemos volado un montón, ¿eh? Lástima que después Akane se nos haya ido. Pero oye, hemos volado bastante bien. Lo que siempre os digo, gente, espero que os haya gustado. Si os ha sido, no olvidéis de dejarme un like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!